A todos y todas, vamos a dar inicio a la presente audiencia, siendo la número 24 de nuestro 174 periodo de sesiones. Es la última audiencia que realizamos en este periodo, agradeciendo nuevamente al Estado ecuatoriano por la invitación que nos hiciera para hacer posible la realización de nuestro periodo de sesiones en esta bella ciudad. Un saludo respetuoso y especial a los solicitantes de esta audiencia, los peticionarios, y agradeciendo su participación y la oportunidad que nos brindan de poder escucharlos de manera directa. Igualmente, a la ilustre representación del Estado de Colombia por su presencia, nuestra herramienta de audiencias públicas representa... Me echo agua en los lentes. Ahora me lo seco, ahora me lo seco. No, no, tranquila. Es una herramienta que nos permite precisamente cumplir con uno de los objetivos de nuestro trabajo, que es servir de puente de comunicación, poder acercar a las partes, poder presencialmente, escucharse mutuamente y poder tener una reflexión sobre el tema que en esta oportunidad nos convoca. Esta es un análisis sobre la situación de violencia que viven los pueblos indígenas en el departamento del Cauca en Colombia. Entonces, vamos a dar inmediatamente la palabra a la representación de la sociedad civil, indicándoles que por favor se identifiquen cuando hacen uso de la palabra para que quede en nuestros registros y podamos entonces recoger su participación. Inmediatamente la palabra. Respetuoso saludo a los honorables comisionados y comisionadas y a la representación del Estado colombiano. Mi nombre es Harold Secue, autoridad o consejero de la Asociación de Cabildo Indígena del Norte del Cauca, ASIN. Vamos a hacer nuestra intervención en cuatro espacios. Entonces, en el primer espacio va a estar el contexto general, que lo va a hacer mi persona. También el impacto de la militarización lo va a hacer Noelia Campo, consejera del CRIC. En el punto tres, incumplimiento de acuerdos de paz, lo va a hacer Soraya Gutiérrez. Y igualmente en las peticiones, yo es AUCA, coordinador, derechos humanos CRIC. Entonces, voy a dar inicio y seguidamente ellos van a tomar la palabra y se irán presentando. Así que comentarles que después de la firma del acuerdo de paz en Colombia, han sido asesinados más de 800 líderes sociales y personas defensoras del territorio, crímenes que permanecen mayoritariamente en la impunidad, sin que se avance en la determinación de autores materiales e intelectuales, como lo demuestran los diversos informes, Organismo de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y otros órganos de protección. Se ha evidenciado la participación directa de fuerzas armadas en estos ataques, así como nuevos casos de falsos positivos y actos atroces en contra de la población civil y excombatientes en proceso de reincorporación de las FARC. A esto se suman las denuncias en contra de altos mandos militares por su participación en estos crímenes que han sido investigados, por el contrario, varios de ellos han sido asesinados. En este año, en el departamento del Cauca, se han registrado 68 asesinatos, 179 amenazas, 15 atentados, 15 masacres, 7 acciones armadas en territorios, 6 hostigamientos, 6 reclutamientos forzados de menores por actores armados ilegales y por lo menos 200 menores en riesgo de reclutamiento, que son acompañados por la estrategia de prevención de la Asociación de Cabildos y el CRIC. Las amenazas individuales se incrementan en el 2019 en un 300 por ciento con respecto al año anterior. Tan sólo en el norte del Cauca, tan sólo en el norte del Cauca se presentaron, se presentaron 79 amenazas. Asimismo, se han incrementado en un 100 por ciento las amenazas, amenazas colectivas en contra de las comunidades, estructuras locales y organizativas y regionales. Lastimosamente, estas amenazas se han materializado. Gran parte de los homicidios son selectivos en contra de integrantes y líderes de los procesos políticos organizativos. Sólo durante el 2019 han sido asesinadas 15 autoridades ancestrales y guardias indígenas del pueblo Nasa en el norte del Cauca y en Tierra Adentro, Departamento del Cauca. Las masacres en el 2019 se han cometido al menos siete en sólo… al menos siete han sido en el norte del Cauca, de las cuales tres sucedieron en una semana. Los combates en los territorios, los hostigamientos por actores armados y el reclutamiento de menores que habían prácticamente desaparecido después de la desmovilización de las FARC, volvieron a presentarse en este año. En el marco de la Minga, proceso de movilización colectiva realizada en marzo y abril del 2019, la Fuerza Pública dio un tratamiento de guerra al ejercicio de derecho a la movilización y la protesta social, mediante drones, armamento y el uso desproporcionado de la fuerza, que ocasionaron heridas a 102 comuneros y la muerte de uno de ellos. Asimismo, se presentaron otros hechos de violencia por actores sin identificar, que resultaron asesinadas 10 personas. Los pueblos indígenas hemos sido señalados, amenazados, perseguidos y asesinados en represaria por nuestros procesos organizativos de reivindicación de nuestros derechos fundamentales y territoriales. El Estado colombiano y la Fuerza Pública han utilizado diferentes estrategias de estigmatización a través de los medios de comunicación, nos han intimidado por medio de perifoneos aéreos y panfletos donde invitan a la comunidad a desmovilizarse y a abandonar el movimiento indígena. Actualmente, existe una guerra psicológica hacia nuestras comunidades indígenas que defienden la vida, a lo que se suma la instrumentalización de grupos minoritarios de indígenas para debilitar la organización. En esta estrategia de terror y guerra, se han apropiado incluso de nuestras lenguas para desprestigiar nuestro proceso e invitar a nuestros jóvenes a unirse a las Fuerzas Armadas. Durante el proceso de desmovilización, la Fuerza Pública ha retenido a comuneros y comuneras a quienes han agredido física y verbalmente, empleando puntualmente amenazas de violación en contra de las mujeres indígenas. Estas agresiones verbales y escritas incluyen acusaciones de promover o proteger los cultivos de uso ilícito, obstruir el actuar de la Fuerza Pública y estar infiltrados o aliados con grupos armados, como refirió el exministro de Defensa, Guillermo Botero, sobre la minga indígena. Estos otros señalamientos originaron el ataque a personas encapuchadas contra sede del CRIC en la ciudad de Popayán ante la mirada complaciente del Estado del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Los grupos armados ilegales utilizan una estrategia similar, nos acusan de ser aliados del gobierno. En un intento por legitimar su violencia, de esta forma las comunidades en el territorio, nuevamente nos encontramos entre dos frentes, amenazados y hostigados por todas las estructuras armadas, tanto estatales como ilegales, quienes siguen sembrando terror y zozobra en los territorios para callar la voz de los que cuidamos y defendemos la vida y el territorio con nuestra palabra, empuñando los bastones con orgullo y dignidad. Como dijo la autoridad asesinada en el juez Cristina Bautista, si nos quedamos callados, nos matan, si hablamos también, entonces hablamos. El Cauca es la segunda zona más militarizada de Colombia. Hacen presencia más de 10 mil militares y opera la Fuerza Pública de Tarea Apolo, integrada por cinco brigadas móviles y un batallón de alta montaña en dos municipios del Valle y por lo menos 12 en el Cauca. Además, el gobierno nacional anunció la llegada de 2.500 efectivos de la Fuerza Pública de Despliegue Rápido. Número 4, este año después de la ocurrencia de los graves hechos de las últimas dos semanas. La masacre de la autoridad en ejercicio Cristina Bautista, cuatro guardias indígenas en un sitio de control territorial. La masacre de cuatro ingenieros en el municipio de Corinto, el homicidio de cuatro comuneros NASA, los cinco atentados en contra de guardias indígenas, los cuatro enfrentamientos armados entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales y los diferentes hostigamientos por parte de los actores armados sin identificar. El despliegue de la Fudra ha sido motivo de preocupación porque los otros territorios del país ha significado el incremento de los operativos militares y afectaciones a la población civil. A diferencia de la propuesta estatal, la militarización no es la solución para la violencia, ni ha prevenido el narcotráfico, los asesinatos y las masacres. Por el contrario, se ha ido consolidando como un factor adicional de riesgo en contra de nuestra integridad, tranquilidad y subsistencia física y cultural. El Estado, desde su enfoque de seguridad, ha propuesto la coordinación entre la Fuerza Pública, las autoridades y la Guardia Indígena. En contravía de la visión de protección de los pueblos indígenas, la ocupación del territorio significa que nuestra población sea sometida por cualquier bando, avalando así la persecución y el asesinato de nuestra guardia, que se opone al control de esos actores sobre el territorio ancestral. Para nosotros, los pueblos indígenas, la defensa de la vida es estar en armonía con la naturaleza. Por tanto, la guerra, el conflicto armado y la violencia son indicadores de desarmonía con el entorno natural. Por eso hemos dicho que los actores armados, tanto legales e ilegales, deben salir de nuestros territorios, porque su presencia no garantiza el cuidado y el equilibrio de nuestra madre tierra. Por otro lado, subsiste una justificada desconfianza hacia la Fuerza Pública que opera en diferentes zonas del departamento, dada la evidencia de la participación, complicidad y tolerancia de agentes estatales con estructuras ilegales en graves violaciones de los derechos humanos. Ejemplo de ello es la ejecución del NASA Omar Guasaquillo por una unidad de batallón de infantería Pichincha, número 8, adscrito a la tercera brigada del ejército. Asimismo, los pueblos indígenas hemos cuestionado el ingreso de insumos para la fabricación de estupefacientes y armamento a los territorios indígenas y la salida de los cargamentos, en tanto, todas las rutas y vías están en custodia del Ejército Nacional. Adicionalmente, hace poco la Fiscalía pudo determinar que por lo menos cinco integrantes de la Policía Nacional hacían parte del grupo ilegal que dotaron las armas utilizadas en la masacre de la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, y sus cinco acompañantes, y serían presuntamente responsables de un elevado porcentaje de otras acciones violentas en el Cauca. El recredecimiento del conflicto armado es consecuencia de la negativa del gobierno del presidente Iván Duque de cumplir integralmente el acuerdo de paz suscrito por las FARC y continuar con la mesa de negociación con el ELN, lo que ha impedido superar la violencia y llevar la paz, la protección y el desarrollo a las comunidades indígenas del Cauca. El gobierno renombró la construcción de paz como estabilización, subordinando las políticas de paz territorial a la definición de zonas y programas de intervención integral con un enfoque de seguridad centrado en la presencia de la fuerza pública. El gobierno ha incumplido con el plan marco de implementación del capítulo étnico, establecido en el acuerdo de paz, que implicaba garantizar el derecho a la participación, al diálogo intercultural, a la consulta previa, libre e informada, ejes centrales de los derechos de la autonomía y el gobierno propio. Tampoco ha cumplido con el enfoque territorial, que es reconocer y tener en cuenta las particularidades sociales, culturales de los territorios, para supervivencia, para supermanencia en los territorios y los sentidos de uso, de protección, de conservación, desde una visión ancestral y tradicional. En materia de tierras, el gobierno no ha cumplido. Se evidencia una falta de política en la implementación. No hay avances legislativos ni garantías presupuestales y técnicas. Y por el contrario, se sigan aprobando normas que van en contravía de este capítulo de reforma rural integral. Las comunidades han manifestado su voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, el gobierno no ha garantizado el cumplimiento de los planes de sustitución voluntaria. Esto ha generado que muchas de las familias que habían avanzado en el proceso de la sustitución retornen a la siembra por falta de oportunidades y garantías económicas, empujándolos a volver a ser el primer eslabón de la cadena del narcotráfico. En el Cauca se construyeron propuestas de planes de sustitución, de programas de desarrollo con enfoque territorial. Sin embargo, la implementación a la fecha es muy precaria. Lo acordado con los pueblos y organizaciones no cuenta con garantías presupuestales y el gobierno impone limitaciones normativas a las comunidades para la transformación y comercialización del uso legal de la coca y la marihuana, sin brindar otras salidas concertadas en el uso de estas plantas. Urge además una política de parte del gobierno contra la industria global de las drogas ilícitas que contribuya a la solución de esta problemática. En el tema de garantías de seguridad establecidas en el acuerdo, tampoco se incorpora la perspectiva diferencial y cultural desde ese enfoque de protección. El gobierno se ha negado a concertar e implementar planes de protección colectiva. Tampoco ha fortalecido los sistemas propios de protección colectiva, los cuales están orientados por las propias comunidades y que contempla, entre otros, la protección de espacios humanitarios, territorial y cultural, que incluye el fortalecimiento de la Guardia Indígena, expresión del ejercicio del derecho propio y mecanismo civil, comunitario y pacífico de protección colectiva de sus territorios. En el tema de reincorporación, en el Cauca han sido asesinados 35 combatientes. Esta falta de garantías está conduciendo a un rearme de algunos de los integrantes. Urge el acompañamiento con metodologías y rutas de incorporación, la provisión de servicios de tierra, vivienda en cada uno de los antiguos espacios, en sus ubicaciones actuales o futuras, ayudará a dar confianza a los excombatientes, tal y como lo ha manifestado la misión de verificación de la ONU. Solicitamos respetuosamente dos minutos más para las peticiones. Yo es Cauca, Coordinador de Derechos Humanos. Atendiendo la grave situación del Cauca, a los pueblos indígenas nos está asesinando la indiferencia estatal y las medidas reactivas que no responden a nuestras necesidades, usos y costumbres. Por tanto, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana que realice una visita al Cauca con el objetivo de conocer la grave situación de violencia y agresiones que enfrentan los pueblos indígenas. Se realice un pronunciamiento público sobre la importancia de los pueblos indígenas y sus procesos organizativos, así como sobre las medidas que debe adoptar y de forma concertada al Estado colombiano para asegurar nuestra supervivencia física y cultural. y al Estado colombiano que asegura la depuración de la fuerza pública con el fin de eliminar la participación, convivencia o tolerancia por parte de agentes en violaciones de derechos humanos y sus vínculos con grupos armados y legales en el Departamento del Cauca. Implemente integralmente de buena fe y en concertación con las comunidades el acuerdo de paz y su capítulo étnico, en especial los puntos relacionados en tierra, sustitución de cultivos y tratamiento del problema de las drogas. Asegure que sus funcionarios se abstengan de realizar señalamientos estigmatizantes en contra de los procesos políticos organizativos de los pueblos, sus autoridades, líderes, lideresas y sancione a quienes incurran en estas prácticas. Reconozca públicamente la importancia de los procesos políticos organizativos de los pueblos indígenas del Cauca, así como el papel fundamental del control territorial realizado por la Guardia Indígena. Y por último, reconozca y otorgue garantías para el funcionamiento de las Guardias Indígenas, especialmente en torno a la estrategia de comunicaciones que incorpora el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y radios comunitarias, el apoyo a la construcción de un observatorio autónomo de monitoreo y alertas a las desarmonías territoriales, desarrollo de alternativas productivas, de autosostenimiento de la Guardia Indígena, respete el territorio ancestral de los pueblos indígenas, autonomía, gobierno propio, autoridades, jurisdicción especial y demás ejercicio de autoprotección. Muchas gracias. Le damos la palabra al Estado. Muchísimas gracias, honorables comisionadas y respetados delegados de las organizaciones peticionarias y con nacionales todos presentes en la sala. Muy buenas tardes. En primer lugar, deseo reiterar en representación del Estado colombiano el más enérgico rechazo y condena a las infames acciones en contra de las comunidades indígenas perpetradas por estructuras ilegales al servicio del narcotráfico. Muy especial y sinceramente, deseo expresar a nuestras comunidades y a las familias de las víctimas, nuestro acompañamiento y sentimiento de solidaridad y aprecio. El Estado colombiano es plenamente consciente de la situación que nos convoca el día de hoy y responde a ella con un ambicioso plan de inversión social y con la firme decisión de combatir la criminalidad en el área mediante el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública en el territorio. Esta firme decisión del Gobierno Nacional de generar condiciones para construir la paz y propiciar el desarrollo en el Departamento del Cauca debe contar con el acompañamiento de los gobiernos locales y de toda la sociedad. No puede haber divisiones en la defensa de la vida e integridad de nuestros con nacionales. Los compañeros de delegación que me acompañan representan a gran parte de la institucionalidad colombiana encargada de ejecutar los ingentes esfuerzos que hace Colombia para atender y remediar la situación en el Cauca. Me permito ceder ahora la palabra al señor Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Un saludo muy especial a los honorables comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a sus asesores, a las autoridades indígenas de Colombia, al público presente, a los asistentes, y también me uno a ese saludo y a ese sentimiento de solidaridad con los familiares, con las víctimas de los hechos recientes en el Departamento del Cauca, y además de solidaridad de todo el compromiso del Estado y del Gobierno Nacional. Colombia es el país que a nivel continental ha tenido mayor avance en materia de reconocimiento a las comunidades étnicas. No es casualidad que nuestra Constitución Política se vea reflejada la ratificación del Convenio 169 de la OIT y asimismo los espacios participativos y de diálogo de nivel político que con regularidad sostenemos con las distintas comunidades y organizaciones, bien sea la Mesa Permanente de Concertación, la Mesa Regional Amazónica, la Mesa de Diálogo Social de la Minga Nacional que se mencionó anteriormente, y muy especialmente la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que tiene como función velar por la protección, la prevención y la promoción de los derechos humanos a través de la concertación entre organizaciones indígenas y entidades del Gobierno Nacional. Es por esta razón que nuestra participación en las diferentes instancias internacionales no obedece a estrategias de confrontación, de imposiciones u obligatoriedades, obedece realmente una profunda convicción del fortalecimiento que necesitan también las comunidades indígenas, la garantía y el respeto de las diferentes comunidades y grupos étnicos en Colombia. Mientras algunas organizaciones se desgastan en resaltar cifras que bien podrían ser controvertidas o que ya han sido suficientemente debatidas al momento de aplicar con rigurosidad causales, contextos o responsabilidades, no es el propósito entrar en ese debate. El homicidio de un solo defensor de derechos humanos es suficiente para desplegar toda la capacidad del Estado y coordinar todas las acciones con las organizaciones sociales sin ningún tipo de distinción. Como actualmente sucede con las organizaciones comunales y la puesta en marcha del Banco de Iniciativas para la Democracia Participativa, por ejemplo, o con las comunidades negras del norte del Cauca y los espacios de fortalecimiento de sus organizaciones, o con las plataformas de derechos humanos muchos de ustedes representando sus comunidades en ellas, con el fortalecimiento de sus organizaciones y del proceso nacional de garantías, con la reactivación de procesos nacionales de garantías y territoriales en departamentos como el Cauca, Chocó, Valle del Cauca y próximamente Nariño, o como en el caso de mujeres defensoras de derechos humanos del suroccidente del país o de Montes de María, donde después de 10 años de espera hoy es una realidad su programa integral de garantías. Todas estas iniciativas parten de sectores sociales que más allá de texto significan compromisos serios, responsables que derivan en la gran estrategia de respeto a la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia. La gran apuesta que tenemos como Estado en garantías de derechos humanos y la cual el presidente Iván Duque y la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez tienen como prioridad en los objetivos de gobierno. Enfrentar la situación por la cual atraviesa el departamento del Cauca es un propósito de todos. El narcotráfico, el aumento exponencial de los cultivos ilícitos en la zona entre 2013 y 2018 la intimidación por parte de los grupos criminales a los sistemas organizativos indígenas desde sus guardias, comuneros hasta los gobernadores y demás autoridades requieren así como lo dice el comunicado de las autoridades que como Estado redoblemos esfuerzos y con determinación enfrentemos todos esta situación que implica también soluciones de fondo a compromisos del pasado. Por lo anterior, el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de una estrategia integral de intervención en el departamento conformada por dos líneas de acción la intervención social y la seguridad y la justicia. La primera, el plan social del Cauca que muestra el deseo de impactar positivamente a todas las comunidades con alternativas productivas para ser ejecutadas de acuerdo a una baja, mediana y alta complejidad. Destacar entre ellas los proyectos de emprendimiento y generación de ingresos como la atención a familias en acción, infraestructura social, seguridad alimentaria y aproximadamente 160 proyectos del sistema general de regalías que beneficiarían al 90% de los municipios del Cauca. Como coordinador institucional de este plan el presidente Iván Duque designó al alto comisionado para la paz Miguel Antonio Ceballos Arevalo quien junto a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y al consejero presidencial para los derechos humanos Francisco Barbosa han realizado un trabajo permanente no solamente en el cumplimiento a compromisos de las distintas mingas sino también haciendo presencia institucional en las distintas comunidades del Cauca. La segunda línea enfocada en incrementar la seguridad y la consolidación del territorio a través de la creación de la fuerza de despliegue rápido número 4 como una medida especial para fortalecer la presencia territorial en la zona pero también para romper con cada eslabón de la cadena de suministros del narcotráfico principal causante de la violencia en la región de igual forma implementar y acelerar acciones del Acuerdo de La Habana mediante el fortalecimiento del programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos y el capítulo étnico Comisionados, autoridades y asistentes nuestro principal enemigo no son agentes interesados como se menciona en la solicitud nuestro principal enemigo es el narcotráfico los grupos armados organizados y los delincuentes que quieren aprovecharse de una enfermedad que ha envejecido mal y que entre todos debemos enfrentar sin sesgos políticos reconociendo los importantes retos que tenemos por delante pero asumiendo estrategias de coordinación con las comunidades y los grupos étnicos del Cauca y de todo el país aprovecho este momento para hacer un llamado respetuoso a las plataformas de derechos humanos del espacio de confluencia y los procesos territoriales en cada uno de los departamentos de Colombia a que continuemos entre todos construyendo la política pública de garantías y respeto para la labor de defensa de los derechos humanos como lo hemos realizado con éxito en Córdoba, Chocó, Cesar, La Guajira y Nariño con el acompañamiento irrestricto de la comunidad internacional de las organizaciones sociales y el Ministerio Público el Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Ministerio del Interior continuará con su compromiso de construir la política pública de garantías como el mayor acto de reconocimiento a la labor de defensa de los derechos humanos muchas gracias señora Presidenta cordial saludo a todas las integrantes de la mesa directiva a los respetables miembros de las comunidades indígenas y a la sociedad civil que lo representa reciban el más cordial saludo del Ministerio de la Defensa Nacional en Colombia lo primero que debo decir es me uno a la argumentación del doctor Ricardo Arias en Colombia el enemigo no es la fuerza pública en Colombia el enemigo es el narcotráfico sobre todo señora Presidenta en esta zona del país que en los últimos años ha tenido un crecimiento del 414% en cultivos ilícitos un asunto que se agrava por el hecho de que en el Cauca se presentan corredores de movilidad para la salida de la droga hacia otros países entonces yo digamos de la forma más respetuosa quiero indicarle como lo hemos hecho en otros escenarios donde hemos estado compartiendo con el Ministerio de Justicia con el Ministerio Interior en la misma minga y demás que acá el enemigo no es la fuerza pública la fuerza pública no es el actor armado la fuerza pública es la fuerza del Estado legítima que está en la Constitución consagrada lo segundo el señor Ministro de Defensa designado el día de hoy el doctor Carlos Holmes Trujillo en sus palabras de instalación yo las de agradecimiento al presidente y de comunicación pública dice no vamos a tolerar ninguna violación a los derechos humanos desde el sector defensa ni desde el gobierno nacional ni desde el Estado colombiano si se han presentado señora Presidenta situaciones que hoy están bajo investigación de la autoridad judicial ordinaria en Colombia y eso lo irá de pronto a recordar ahora la delegada de la Fiscalía pues es la fuerza pública es el Ministerio de Defensa la primera entidad que coloca a disposición de la Fiscalía y de los jueces y de las autoridades disciplinarias que en Colombia a estas personas porque las consideramos unas personas que no son funcionarios públicos ni que pueden llevar con honor cierto el título de ser militar o policía y ni menos uniforme quiero decirle lo siguiente a la señorita que habló de 10.000 efectivos del ejército en el Cauca en el Cauca hay 6.000 efectivos del ejército 6.000 efectivos y le digo con toda la consideración y respeto quisiéramos tener los 10.000 para poder cerrar todos los corredores de movilidad que hablaba Ricardo y que estoy mencionando aquí es que la situación en el campo allá no es tan fácil como se puede plantear acá la situación es muy difícil muy difícil y por eso el presidente como ya lo escucharon ordenó la conformación de la fuerza de explique con 2.500 efectivos más pero esto es como un aporte a la estrategia integral de intervención al departamento de Cauca porque nuestra política de defensa que está aquí señora comisionada y que se la haré entregar ahorita después de la audiencia nos indica que la aspiración del presidencial y gubernamental es pasar al control institucional del territorio y no solo el control militar decirle finalmente que tenemos operaciones de investigación con la Fiscalía General de la Nación acciones preventivas con la policía que por fortuna en nuestro país está en el sector defensa trabajando de la mano con las fuerzas militares de Colombia y simplemente termino diciendo no esto no se trata de militarizar se trata de que las fuerzas militares y la policía nacional actuarán donde haya manifestaciones criminales que atenten contra los derechos de todos los residentes del territorio nacional muchas gracias señora presidenta honorables comisionadas muy buenas tardes la unidad nacional de protección en desarrollo de su programa tiene a la fecha 238 beneficiarios localizados en 21 municipios del Cauca quisiera referirme al trabajo concertado que venimos adelantando con nuestras comunidades el cual garantiza la implementación efectiva del enfoque étnico diferencial y territorial la materialización de este principio se da en la suscripción y ejecución que llevamos a la fecha en dos convenios realizados con el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIT que tiene por objeto aunar esfuerzos humanos económicos técnicos y logísticos para la protección de los líderes de esta comunidad y también la contratación de guardia indígena a través de la cual se fortalecen la guardia indígena y se dota los esquemas de protección de los respectivos medios necesarios para realizar su tarea asimismo la formación y capacitación de la guardia indígena en el proceso organizativo del CRIT la formación técnica en derechos humanos y derecho internacional humanitario la supervisión para verificar y controlar el cumplimiento de las responsabilidades de protección trabajando con los guardias y los protegidos el respeto por los rituales en lo corrido del año para la armonización y protección de personas se han realizado seis de ellos y hemos destinado 1.249 millones de pesos para la celebración de este convenio en segundo lugar con la asociación de cabildos indígenas del norte del cauca con quien también aunamos esfuerzos para la protección de estas comunidades y también trabajamos en el análisis de riesgo a nivel territorial por la guardia indígena local a través del estudio de contexto permanente frente a los 20 cabildos integrados en los nueve planes de vida de la zona norte del cauca análisis político por parte de la consejería y los gobernadores medidas espirituales y demás acciones complementarias que permiten gestionar acciones humanitarias para este convenio se destinaron 1.400 millones de pesos finalmente vale decir que el estado colombiano ratifica a través de la unidad nacional de protección el compromiso de protección a las comunidades y destaca el trabajo mancomunado con ellas apelando a la indulgencia de las honorables comisionadas quisiéramos pedir tres minutos adicionales para que pueda intervenir la fiscalía general de la nación le puedo dar minuto y medio que tenemos un evento en la cancillería a las 4 y 45 y si vamos por lo menos los mismos dos minutos que le dio a los solicitantes pero bueno si vamos a tenemos después la intervención de la siguiente fase pero vamos no perdamos tiempo y empiecen buenas tardes señoras comisionadas señores peticionarios desde la fiscalía general de la nación ustedes han venido conociendo ya en varias audiencias cuál es la estrategia de judicialización de defensores y derechos humanos sobre el tema de las agresiones que han venido siendo objeto en el país sin embargo la fiscalía ha puesto todo su respaldo logístico investigativo en el cauca y es así como desde el informe semestral del 2019 que habló el secretario general de la oea habla sobre los avances en materia de articulación entre la fiscalía general de la nación y las autoridades jurisdiccionales propias del cauca en el marco en el cual se evidencia la cooperación fluida y eficaz esto basado en la autonomía territorial y en el derecho de gobernarse por autoridades propias y aplicar un modelo de justicia por sus autoridades tradicionales ¿cómo traducimos esto? en función que hemos venido trabajando precisamente con la jurisdicción indígena en Cauca hemos logrado una articulación para que podamos tener resultados en temas de justicia y es precisamente como hemos venido logrando a través de los acuerdos con los gobernadores y con las guardias indígenas de que cada vez que ocurre un hecho en un lugar específico somos acompañados por la guardia indígena y somos acompañados precisamente por los gobernadores a fin de lograr ¿qué? recaudación de elementos materiales de prueba lograr llegar a la escena de los hechos compartir tanto desde la jurisdicción de ellos como desde la jurisdicción nuestra el apoyo incondicional para que podamos lograr justicia en la zona es así como a través del cuerpo técnico de investigación que es civil no es una fuerza de choque ni militar ni de policía que hemos trabajado con la jurisdicción especial indígena en el cauca solicitudes de capturas ellos nos han solicitado que por favor efecticemos las órdenes de captura lo hemos hecho además de eso nos han solicitado interceptación de comunicaciones las hemos hecho búsquedas selectivas en base de datos inspecciones técnicas a cadáveres exhumaciones análisis de evidencias o elementos materiales probatorios análisis telefónicos si la jurisdicción indígena nos solicita que la competencia sobre determinado asunto no la asumen ellos sino nosotros nosotros lo hacemos esto es para decirles que nuestras investigaciones judiciales tienen un enfoque étnico un enfoque territorial pero esto no ha sido un esfuerzo solamente de nosotros sea la oportunidad para darle las gracias precisamente a quienes están aquí presentes por permitirnos que al momento de estar en territorio podamos tener una articulación con ellos y que son un ejemplo para que lo podamos aplicar en todo el país pero no quiero terminar sin antes decir porque vale la pena que ustedes lo conozcan en el caso particular de Cauca 14 víctimas han sido verificadas por Naciones Unidas como defensores de derechos humanos de los cuales 16 corresponden a líderes indígenas no estamos distantes habían dicho 15 nosotros estamos con 16 de estos 9 casos han sido asumidos por la jurisdicción especial indígena la cual ha emitido 5 sentencias condenatorias bajo el fruto articulado de ambas jurisdicciones es decir hemos apoyado desde la parte técnica para obtener estos fallos condenatorios tenemos 21 casos con avances de esclarecimiento esto es lo que implica que representa el 47.73% 5 casos con orden de captura con 7 personas vinculadas 8 casos en juicio con 28 personas vinculadas 8 casos con sentencia con 26 personas vinculadas el cumplimiento de esas labores ha permitido que la fiscalía coayuve a las autoridades indígenas a juzgar los responsables de los casos de homicidios contra defensores como ocurrió por citar un ejemplo del gobernador indígena Gerson Acosta Salazar agradecemos nuevamente a ustedes como fiscalía general de la nación permitir que podamos de manera mancomunada lograr el tema de justicia muchas gracias muchas gracias vamos a darle la palabra a la comisionada Antonia Orrejola relatora para los pueblos indígenas muchas gracias muchas gracias presidenta se escucha ahí se escucha si muchas gracias presidente en primer lugar saludar a los representantes de los pueblos indígenas que están aquí presentes y saludar también a los representantes del estado de Colombia yo había anotado varios puntos pero quiero quiero partir por la última intervención de la fiscal porque me parece que que el trabajo que ha expuesto la representante de la fiscalía creo yo que es un poco el llamado que están haciendo los representantes de los pueblos indígenas de la manera de poder trabajar también en la protección del territorio entiendo yo y si no bueno después usted me corregirán pero me parece que el llamado que están haciendo es poder buscar ciertas medidas de seguridad del territorio con una participación activa de la guardia indígena más allá de la capacitación de que estaban hablando ustedes de hacer convenios de capacitación de la guardia indígena es establecer ciertos espacios en el propio territorio donde la guardia indígena sea con autonomía la que esté encargada del resguardo y el cuidado del territorio obviamente tiene que haber cierta coordinación con el resto de los agentes del estado en la seguridad pero me parece que parte del reclamo cierto con independientemente las cifras hay un hecho cierto claro que es público y notorio no solo para los colombianos sino para la comunidad internacional de que sobre todo en el valle del cauca cierto ha habido un aumento de asesinatos a los líderes y lideresas indígenas que es preocupante que tiene que parar y que y me van a disculpar ya una opinión personal pero me parece que las estrategias de poner más policías o poner más militares ha sido una estrategia que no no ha resultado hay hay grupos ilegales que han llegado a los territorios y están haciendo las suyas la verdad y quienes viven en el territorio son los pueblos indígenas y me parece que es fundamental ellos han hecho una apuesta y yo lo planteo ahora como relatores pueblos indígenas no solo por el valle del cauca yo lo que he sentido en varias reuniones con distintos pueblos indígenas de colombia el reclamo que tienen distintos pueblos indígenas de colombia es respecto de poder ellos resguardar su territorio a través de la de la guardia indígena y el reclamo de ellos que ellos se hacen responsables entonces yo más bien le pediría yo entiendo a ver yo entiendo el rol del estado en el sentido de la soberanía y en el sentido de la responsabilidad que ustedes sienten que los miembros de las fuerzas armadas y de la policía tienen que resguardar el territorio colombiano yo lo entiendo pero también entiendo el reclamo de los pueblos indígenas que ellos tienen una guardia indígena que ellos se sienten responsables de sus territorios responsables de las autonomías y se sienten capaces de resguardar sus territorios ellos no estoy solo hablando del cauca estoy hablando de otras zonas de Colombia yo he escuchado ya el reclamo muchas reuniones yo llevo casi dos años de relatores de pueblos indígenas ellos me han señalado como bajo distintas instancias y en distintos conflictos ha llegado gente a sus territorios y ellos mismos han llevado a la gente así como señaló la representante de la fiscalía han llevado a la gente a sus territorios han hecho de guardia y a esa gente no le ha pasado nada han logrado y se han hecho responsables entonces mi llamado más allá del caso concreto es que logran concertar por último a través de un plan piloto en determinadas áreas específicas para buscar medidas distintas de resguardo del territorio en que los indígenas se sientan protegidos está claro que los indígenas no se sienten protegidos con las medidas con más llegadas de policías y de fuerzas armadas ellos no se sienten protegidos no se sienten protegidos se sienten se sienten al medio de un grupo militar o de policías y de grupos armados y ellos se sienten que están al medio en un territorio que es de ellos y quedan al medio de una guerra entre los militares y los grupos armados y entre medio están ellos no se sienten protegidos y eso es un hecho objetivo y ellos han hecho una propuesta de que por favor les den la oportunidad de que esos territorios los puedan resguardar ellos y a la vez hacen un llamado en la agenda social y es de sustituir obviamente porque hay un tema de pobreza y hay un tema objetivo cierto que es el uso de los cultivos ilícitos y ahí sí ellos están haciendo un pedido cierto de poder de ayuda de parte del Estado de poder sustituir el uso de los cultivos ilícitos y buscar otros mecanismos para que las comunidades tengan otro sistema para poder vivir pero obviando el tema de la agenda social en la agenda de seguridad yo creo que hay que ser perdón y me disculpa me disculpan el atrevimiento pero yo creo que llegó el momento de buscar mecanismos innovadores y siento y esto yo ya lo he escuchado y perdón voy a volver con la idea yo ya lo he escuchado de varios pueblos indígenas colombianos en que ellos se hacen responsables y dicen que tienen una guardia indígena capaz de protegerse a sí mismo y capaz de proteger su territorio ellos no sienten que el ejército y la policía les da seguridad al contrario sienten que la llegada del ejército y no es una cuestión ideológica ellos se sienten que quedan al medio de un fuego cruzado y es ahí donde terminan sus líderes siendo asesinados entonces yo más que pregunta es pedirle al Estado la posibilidad de sentarse en la mesa yo entiendo que es un desafío para el Estado pero quizás ir con un plan piloto en determinadas áreas y confiar más confiar más en los pueblos indígenas y en sus compromisos y en sus capacidades si ellos sienten que son capaces de resguardar el territorio si ellos sienten que son capaces de ponerle un coto a los grupos ilegales y ellos saben lo que requieren del Estado si ellos dicen nosotros necesitamos que nos ayuden en terminar con los cultivos ilegales y ahí sí necesitamos ayuda del Estado pero no queremos más policía y más ejército porque terminamos al medio de un fuego cruzado ¿por qué? ¿por qué no escucharlos? ¿por qué no hacer un voto de confianza? y partir con pilotos no estoy diciendo en todo el territorio partir con pilotos darles una oportunidad confiar en los pueblos indígenas confiar en ellos llevan miles de años en ese territorio ¿por qué no hacer un voto de confianza? más que pregunta es un llamado que le hago al Estado colombiano es un llamado de un voto de confianza porque no solo se lo escuchaban los indígenas del Valle del Cauca se lo escuchaban los Sionas y se lo escuchaban otros pueblos indígenas entonces yo más bien o sea es una situación grave yo sé que al gobierno le preocupa y no estoy diciendo que no les preocupa he escuchado la preocupación de ustedes y yo no escuché de parte de los representantes del pueblo indígena que le estén echando la culpa al gobierno ellos no han dicho que son enemigos el gobierno ellos han dicho que sus enemigos también son los grupos ilegales armados pero ellos no se sienten seguros con la llegada de las fuerzas armadas ni de los policías primero porque dicen que hay porque las policías terminan también siendo parte del negocio algunos de ellos no todos pero terminan en el fuego cruzado entonces mi llamado es y por eso tomo las palabras de la representante de la fiscalía ella dio un ejemplo de trabajo ella dio un ejemplo de trabajo con la guardia indígena mi llamado es explorar alternativas así esa es más bien más que pregunta es mi llamado muchas gracias gracias comisionada comisionada Flavia muchas gracias señora presidenta buenas tardes a todos y a todos mis saludos a la representación de la sociedad civil mis saludos a la representación del estado aquí también el reconocimiento por la importancia de este espacio para justamente identificar estrategias para fortalecer los derechos humanos de los pueblos indígenas y prevenir el grado de violencia la situación de violencia con relación a los pueblos indígenas sobre todo en Cauca me llamó mucho la atención a las masacres hostigamientos el aumento de 300% como fue aquí planteado el aumento de 300% o sea esto es una situación dramática que también demanda yo pienso respuestas urgentes por parte del estado entonces a mí me gustaría conocer más claro siempre con la preocupación de la comisionada relatora temática Antonia de los pueblos indígenas siempre con el componente participativo cultural con los enfoques diferenciados étnicos con el derecho a la voz la participación activa de los pueblos indígenas pero las medidas de prevención a la violencia la violencia que se ve ampliada en 300% las medidas de protección y con relación a los casos a los masacres a los asesinatos como el estado está a dotar con la debida diligencia las investigaciones yo escuché con mucho interés todo el respeto a la justicia indígena pero cuáles son los desafíos que también endosan la importancia de la propuesta de la comisionada Antonia que la militarización la militarización de la región no es la salida no aquí hay un consenso o sea insistir en esta estrategia de aumentar la cantidad de las fuerzas de seguridad la militarización no es si no es la respuesta hay que tener la ousadía la audacia de la inventividad de la creatividad empezar con proyectos como propuesto pilotos y hacer balances evaluación no siempre con los pueblos aquí afectados no aquellos que experimentan la violencia de los masacres solamente esta pregunta muchas gracias gracias comisionada relatora para los derechos económicos sociales y culturales muchas gracias presidenta con su venia una intervención muy puntual el estado ha hecho referencia al plan social del cauca y al al a la intervención social como uno de los ejes de su trabajo y me gustaría mucho que nos hicieran llegar toda la información posible al respecto porque tiene obviamente mucha importancia en materia de derechos económicos sociales culturales y ambientales también me gustaría escuchar si es posible cuál es la la percepción que tiene la sociedad civil de ese plan social de su impacto y cuáles son las afectaciones que toda esta situación estructural de violencia tan compleja está ocasionando para sus derechos para sus condiciones de vida en definitiva gracias muchas gracias yo voy a ser apuntar algunos aspectos que han sido ya planteados pero quiero recalcar en en el tema de la el incremento de la violencia y de la actuación de los grupos irregulares cuando se nos dice por parte de la sociedad civil el reclutamiento forzado forzado de niños y adolescentes en los territorios y se toma nota de un número de 200 en peligro de ser reclutados yo quisiera tener esta información en más detalle y por parte del estado ¿cuál cuál es el plan de atención a esta especial circunstancia teniendo Colombia un instituto del bienestar familiar y planes efectivamente en los acuerdos de paz para atender esta situación de los adolescentes en el tema del conflicto armado porque lo que se nos informa es que hay niños que están que han vuelto a ser reclutados no los mismos por supuesto pero que hay una línea de acción por parte de estos grupos que me gustaría tener esta información en concreto con respecto al plan social el plan de inversión social mi pregunta iría también en esa línea de la relatora cuál ha sido la participación de las comunidades indígenas en la elaboración de ese plan cómo han intervenido para que sus realidades sus culturas y sus intereses y su visión sean tenidas en cuenta para esa inversión social y yo creo que esa es la respuesta es la presencia del Estado en el territorio pero es la presencia del Estado en una reunión recuerdo la Colombia profunda en la que los indígenas lo que demandaban era eso es la presencia del territorio en materia de salud de educación de alimento del desarrollo de poder satisfacer sus derechos fundamentales y creo y creo eso va concatenado con la importancia que tiene para la población indígena garantizar la paz y la armonía entonces es cierto que habrá circunstancias y situaciones donde la presencia militar podrá ser en un momento requerida pero no es la militarización del territorio es la presencia en el territorio del Estado y cuando digo la presencia es ese plan de inversión social allí es donde podemos ver dónde y cuándo y cómo van a ser satisfechos los derechos fundamentales a la salud al agua a la alimentación y a esa paz y armonía de la que la señora nos hablaba y que decía lo que estamos viviendo con los operativos militares no garantiza eso entonces buscar creo que ese es el propósito de la comisionada Antonia y que la comisión entera de la comisión interamericana se pone a disposición del Estado y de los y de los peticionarios de los grupos indígenas en general en buscar planes programas proyectos esta esta estrategia de una de una política pública de presencia en los territorios con la participación de los grupos indígenas para que la respuesta que damos sea la respuesta con la que ellos están con la que ellos han trabajado con la que ellos se hacen se hacen parte porque cuando uno prepara una política pública dirigida a un grupo bueno no los tenemos como protagonistas de ella y tenemos que hacerlos protagonistas para que se comprometan también con la forma como esa política pública o ese plan social va a llegar a satisfacer los derechos vamos a darle ahora cinco minutos a cada una de las partes para que hagan sus consideraciones finales por favor la sociedad civil comenzamos mi nombre es Aida Quilcue yo soy ex consejera del consejo regional indígena del cauca cric y consejera de derechos humanos y paz de la organización nacional indígena de colombia primero saludar a la comisión interamericana al estado colombiano y a nuestros pueblos que nos acompañan hoy quisiera en principio decir que todos los espacios de interlocución que tenemos los pueblos indígenas ha sido parte de la lucha y la reivindicación de los pueblos indígenas tenemos un capítulo indígena en el plan nacional de desarrollo sin embargo hacemos el llamado porque no hay apropiación presupuestaria los acuerdos son muy bonitos mil trescientos acuerdos acuerdos que siguen siendo incumplidos por otro lado al ministerio de defensa yo creo que la sociedad civil ni los pueblos indígenas miramos a la fuerza pública como enemigos porque la fuerza pública que hoy hace parte son hijos de campesinos de indígenas de los más pobres del país de tal manera que aquí lo que decimos es que la fuerza pública cumpla con el deber constitucional y no la inseguridad que nos ha causado dentro del territorio porque en presencia de la fuerza pública pasan las armas pasa la droga asesinan indígenas amenazan y esa es una pregunta que tenemos en este espacio y finalmente queremos que que el tema de la del anuncio que hizo el presidente Iván Duque con relación a Cauca es importante decir que si bien hay un interés de las dos líneas que han propuesto entre eso lo del plan social Cauca nos parece importante que no debe ser unilateral sino que debe ser consultado con los pueblos indígenas para que sea en el marco de las reales necesidades que tienen las comunidades y que se recoja entonces los planes de salvaguarda que tienen los pueblos indígenas del país porque lo que está pasando en el Cauca pasa en el Chocó pasa en las distintas regiones de los pueblos indígenas está también los acuerdos de paz el capítulo étnico que no se ha cumplido y que nos parece importante que este tema se recoja porque hoy es sistemático y estamos con mucho más fuerza al genocidio de los pueblos indígenas junto con nuestro territorio gracias comisión interamericana por sus recomendaciones y esperamos pues que esto tenga un impacto real en la protección de la vida de los pueblos indígenas por por favor muy muy rápidamente creo que cuando se habla de la confianza esa confianza tiene que ser integral aquí no podemos hablar de una inversión social en el cauca cuando con un subsidio de familias en acción no vas a superar el nivel de pobreza de una familia que necesita una vivienda creo que el modelo tiene que cambiar y aquí se necesita es que la gente viva dignamente con sus derechos fundamentales si hablamos de recuperar la confianza no puede seguir existiendo la mezcla de la fuerza pública con el narcotráfico y el tráfico de armas y no estoy generalizando respetamos la fuerza pública creo que no se puede hablar de confianza cuando hay mezcla de hechos en los cuales personas han perdido la vida en manos de la fuerza pública creo que no se puede hablar de confianza cuando la protesta social se reprime de la manera como se ha venido haciendo en Colombia y eso implica de que cuando hablamos de los estándares humanitarios hay que marcarnos en ese sentido y creo que ahí las rutas tienen que cambiar y hemos hablado de la ecuación de la institucionalidad también aún menor lo reclutaron pero la ruta para poder atender esa situación con el bienestar familiar ya estaba hecha pero todo ese protocolo es un paseo de la muerte al igual que la salud en Colombia y se lo llevaron y se tuvo que volver a recuperar por parte del movimiento indígena en efecto de eso amenazado nuestro coordinador casos como esos puntuales yo quiero dejar de presente porque son hechos reales que realmente si aquí se habla de plantear un diálogo en la confianza se necesitan acciones en territorio y se necesita que el gobierno se descentralice y realmente esas acciones sean efectivas de manera integral en las comunidades y pueblos indígenas muchas gracias muchas gracias le damos la palabra al estado muchas gracias y muy breve frente a lo que decía la comisionada Urrejola este tema de dar una oportunidad es dar una oportunidad a que haya un espacio de coordinación entre los mismos pueblos indígenas y también nuestra fuerza pública es lo que nosotros también hemos solicitado por eso una medida innovadora ustedes decían una de las propuestas que el presidente Duque también mencionó recientemente son las carpas blancas una propuesta también de la defensoría del pueblo con quien se ha trabajado y son zonas en donde se pueden concertar estrategias para combatir este importante flagelo es que hay que dejar algo muy claro y si es muy importante nuestro principal enemigo es el narcotráfico y ellos y ellos los medios que usan para llegar a las comunidades para amedrentar la tarea indígena es muy distinta a los bastones de mando aquí hay armas que no solamente y ellos no solamente pueden protegerse por eso es que el estado en su soberanía pero también respetuoso respetuoso de la autonomía indígena también está pidiendo que las comunidades y la misma fuerza pública el mismo estado encuentren medidas para enfrentar lo que está ocurriendo en el cauca frente al reclutamiento de menores el uso y utilización no es que no es que es que esto no empieza a partir de la firma del acuerdo de la habana estos son temas profundos que vienen de mucho tiempo atrás y frente a ese reclutamiento siempre toda la atención por parte del estado y como ministerio del interior como se ha solicitado también desde los estándares internacionales desde las comunidades se proponen proyectos y propuestas que pueden mitigar estos flagelos a través de que de la cultura del deporte del arte inclusive dependiendo de las zonas del país de la gastronomía eso nos ha ayudado a fortalecer también a los niños a los jóvenes para que no sean reclutados por grupos al margen de la ley grupos organizados señora presidenta y comisionadas todos brevemente decir lo siguiente estamos en un escenario de respeto protección a derechos humanos y nosotros pensamos desde el ministerio de defensa y estoy seguro que en el gobierno general que no hay nada más contradictorio que pensar en protección de derechos sobre todo de comunidades indígenas abstrayendo a la fuerza pública de su responsabilidad eso no puede pasar señora comisionada señora relatora no es lo mismo hacer una sustitución voluntaria de cultivos en un resguardo o en una zona campesina a enfrentar grupos armados con armamento de largo alcance y unas capacidades letales que ya están demostradas en las semanas pasadas lo otro con todo como hace la fiscalía con toda con toda sapiencia y certeza capacitar a la fuerza a la guardia indígena en actividades de policía judicial en actividades criminalísticas en actividades para el manejo del crimen en los resguardos indígenas y demás a enfrentar grupos armados no puede pasar no va a pasar que el estado colombiano abstraiga de su responsabilidad a las fuerzas militares en un territorio donde hay grupos armados de esta alta capacidad de letalidad y decirle de nuevo a los representantes al señor yo a la señora aida nosotros de la política reconocemos como debe ser sus modelos organizativos como lo ha planteado Ricardo déjenos sentarnos con ustedes como lo hemos hecho muchas veces ya no a discutir sino venga buscamos un acercamiento pero con todo el estado colombiano y el estado incluye a la fuerza pública en suma señora presidenta quería decirle eso no de manera irrespetuosa sino de una manera que ustedes entiendan que en el cauca no el valle sino el cauca esta situación es supremamente delicada y no podemos prescindir de nuestra actuación militar ni policial ni investigativa ni nuestra capacidad preventiva eso es muchas gracias señora presidenta señoras señoras comisionados simplemente una intervención muy lacónica el día de ayer la comisión interamericana expidió un comunicado de prensa y los mismos argumentos que la comisionada Antonia y la comisionada Esmeralda expresaron acá respecto a la militarización el estado colombiano ayer mismo tuvo la la decisión de hacer las observaciones pertinentes a ese comunicado de prensa y lo dijo textualmente frente a esas ideas de no militarización constatamos con preocupación que la comisión solicite al estado administrar de determinada forma la disposición interna y soberana de su fuerza pública por eso ahí nosotros solicitamos eliminar ese párrafo entonces concluyendo comisionadas la causa del problema no es la fuerza pública la causa del problema las muertes de los líderes indígenas las muertes de los líderes sociales quien los mata no es el estado es el narcotráfico es la minería ilegal entonces vale la pena advertir que someter a los ciudadanos al riesgo de enfrentarlos al narcotráfico a las organizaciones criminales es renunciar a un deber constitucional de defender la vida honra y bienes de todos los colombianos y el estado colombiano no va a renunciar a eso y no hay zonas vedadas para el ejercicio legítimo de la autoridad yo yo quisiera señalar aprovechando que esta es una audiencia que está siendo incluso transmitida la relación que hemos hecho de la no militarización ha estado en el marco de lo que los peticionarios han señalado esto y yo utilicé la frase que dijo la señora con la los operativos militares no nos garantizan la paz y la armonía y la el planteamiento va no en que el estado no asuma esta responsabilidad del combate al crimen eso es la potestad del estado y no la va a resolver la población indígena pero lo que particularmente mi planteamiento es la importancia que tiene de una coordinación porque ellos tienen una fortaleza en su visión de su territorio que tienen la posibilidad de actuar con esa sabiduría esa esa como visión pero en en una armonía en una coordinación con las autoridades pero si la respuesta militar no los no tome en cuenta la posición de ellos o sea es un poco que la respuesta del estado esté en coordinación cuando hablé de la presencia en el territorio para atender la Colombia profunda de lo que estoy hablando lo he escuchado por autoridades de Colombia esa expresión la Colombia profunda y me la tomo como como parte de lo que representa mi compromiso con la protección de los derechos de esos pueblos que han sido históricamente excluidos y que hoy tienen un protagonismo que debemos atender para aprovechar esa posición protagónica en la defensa también de sus derechos y de su territorio es coordinar es asumir una posición una posición de acuerdo para para el desarrollo e insistía no es no porque desconozca la situación de la situación del crimen organizado del poder económico que ese crimen organizado tiene sino de ese plan social para responder a los derechos humanos de todas estas personas que requieren de una respuesta del Estado de esa otra parte que representa la protección la seguridad pero también la vida la salud la integridad personal el desarrollo etcétera entonces esa es nuestra posición señor embajador y no un desconocimiento de la soberanía del Estado y de la responsabilidad que el Estado colombiano tiene en la protección y en el desarrollo de toda su política nacional y más en su política de seguridad así que para expresarles esa preocupación nuestra va en esta otra línea muchas gracias bueno vamos a dar por concluida esta audiencia con el llamado que hace la comisión de ofrecernos a servir de puentes de comunicación a servir de apoyo a las poblaciones indígenas que estimen en lo que nosotros podemos contribuir para su formación y sus compromisos de vida entonces agradeciendo es una oportunidad poder tener en una audiencia esta posibilidad del debate y de la construcción de algunas propuestas de respuestas y solo eso son propuestas de respuesta muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia gracias